Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro. La Secretaría de Seguridad Pública se encuentra en estos momentos en la avenida Alemán con calle 19 de la colonia Jesús Carranza, donde se ha registrado un accidente sobre esta avenida entre autos particulares y un camión de la Ruta del Futur. Estamos observando estos vehículos que se encuentran todavía sobre esta avenida. Por fortuna no ha dejado lesionado, solamente es el panorama que se está presentando sobre esta avenida. Ahí estamos viendo cómo quedó este vehículo, cuando pues por no guardar al parecer su distancia termina impactándose en un camión de transporte, dejando pues este panorama. Al parecer también podría estarse tratando de que quiso cruzar de carril y termina impactándose con el camión, ya que el área donde estaba este automóvil está marcada en el pavimento y la autoridad ha decidido retirarlo hacia este costado para evitar que el tránsito vehicular de la zona se congestione. Sin embargo, ya el tráfico se ha puesto un poco complicado debido pues a que hay todavía autos y el camión ocupando precisamente el carril izquierdo de esta avenida. Por lo que al parecer están a la espera de que lleguen las aseguradoras para poder tomar conocimiento de esta situación y retirarlos ya de esta arteria. Las placas del vehículo YXB261A, el cual tiene la afectación en la parte de adelante del lado del copiloto. Es la parte que se impactó con el camión que dejó pues igual algunos daños materiales a este. Por fortuna no hay lesionados. Solamente pues estos daños que al parecer se van a cubrir por medio de las aseguradoras. Ahí estamos viendo los daños que tiene este camión del transporte público en el pavimento. Los faros ya regados por este sitio y este vehículo es el que tiene el mayor daño en la parte delantera. Esto se está presentando aquí en la avenida Alemán con calle 19 de la colonia Jesús Carranza donde ya llegó también la Secretaría de Seguridad Pública para tomar conocimiento de esta situación y están a la espera de que lleguen las aseguradoras quienes van a reparar y a tomar ya a su cargo pues los daños que se tengan que reparar debido a este accidente vial. Estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para escena de policía con Fátima Ramírez.